Si quieres sentir el ritmo en tu piel Tienes que bailar, guaracha no más Pero vengan a Santiago para bailar Porque no se compara con ningún lugar Cerveza sin sol, apión bien regao Picheras sin cerebro en tina serán Pero vengan a Santiago para bailar Porque no se compara con ningún lugar Pero vengan a Santiago para bailar Porque no se compara con ningún lugar Y vengan todos a bailar, todos a gozar Vamos que la vida es buena pa' bailar Vamos que Santiago late cuando llegue el carnaval Y vengan todos a bailar, todos a gozar Vamos que la vida es buena pa' bailar Vamos que Santiago late cuando llegue el carnaval Gracias amigos de todo corazón por el aguante de estos 34 años de trayectoria La Universidad ¡Arriba carajo! ¡Veo! ¡Veo! Y se viene, se viene, se viene la cola querido ¡Vamos, vamos! Vamos para el club Si quieres sentir el ritmo en tu piel Tendrás que bailar guaracha no más Pero vengan a Santiago para bailar Porque no se compara con ningún lugar Pero vengan a Santiago para bailar Porque no se compara con ningún lugar Pero vengan a Santiago para bailar Porque no se compara con ningún lugar Y vengan todos a bailar, todos a gozar Vamos que la vida es buena pa' bailar Vamos que Santiago late cuando llegue el carnaval Y vengan todos a bailar, todos a gozar Y vengan todos a bailar, todos a gozar Vamos que la vida es buena pa' bailar Vamos que Santiago late cuando llegue el carnaval Saludos muy grandes para Puchero y su hija Milagros Y vengan todos a bailar, todos a gozar Vamos que la vida es buena pa' bailar Vamos que Santiago late cuando llegue el carnaval Y vengan todos a bailar, todos a gozar Vamos que la vida es buena pa' bailar Vamos que Santiago late cuando llegue el carnaval